Hola chicos y muy buenas Bueno, en este video os quería hablar sobre algo que descubrí hace muy poco En primer lugar os enseño unas fotos que probablemente los que han dado a me gusta en mi página de Facebook profesional Que es juliánmarinofotografía, o sea facebook.com barra juliánmarinofotografía Ahí no subo nada relacionado con los tutoriales de fotografía sino simplemente mis fotos y mis trabajos Pero bueno, hay muchos de los suscriptores del canal de Youtube que suelen visitar esta página O simplemente le han dado un me gusta y ven todas las fotos que subo Pero muestro las fotos para los que no las han visto todavía Son unas fotos que he hecho en una sesión digamos preparada Y como podéis ver, sin entrar en demasiados detalles Pues la iluminación es bastante buena Aquí ni siquiera hemos utilizado reflectores Por aquí ya un poquito Y aquí ya hemos utilizado reflectores Aquí también Bueno, lo que os quiero decir es que la luz parece perfecta O por lo menos se me parece perfecta y es lo que estaba buscando exactamente Pero no ha sido una casualidad encontrar esta luz Yo sabía que voy a tener justo esta luz en esta ventana Y he estado en este sitio hace varios meses una vez Entonces son casas rurales al pie del árbol Son unas casas rurales en Mosoncillo de Juarros Que es un pueblo muy cerca de Burgos Me encanta el sitio Y bueno, hablé con ellos y me permitieron hacer esta sesión Porque me gustaba el interior de las casas Si os fijáis, bueno, por lo menos según mi gusto y todo Pues simplemente me gustaba el exterior también Y quería aprovechar este espacio para hacer una sesión Digamos, promocional Promocional para actualizar un poquito mi página web y tal Entonces, ¿Cuál fue el problema? El problema era que teníamos muy poco tiempo por la tarde Para hacer la sesión Y yo tenía que estar seguro de que De que podría conseguir lo que realmente quiero conseguir Con la luz que va a haber en esta hora Bueno, había dos maneras de hacerlo Una es ir con el coche El día anterior por ejemplo Y estar ahí una hora, dos horas para ver cómo está la luz Pero, en vez de esto Encontré una manera mucho más sencilla Si vais a la página web De... Por cierto, estas fotos tienen relativamente poco retoque en Lightroom Nada de Photoshop, solo Lightroom Y relativamente poco Lo que os quiero decir es que Y yo quería conseguir fotos muy buenas con la cámara Y por eso la luz disponible Era algo muy importante Entonces, si vais a la página web PhotoEphemeris.com Os podéis descargar de forma gratuita para ordenador Una aplicación Y la misma aplicación para iPhone, iPad, Apple Touch y Android Se paga Es una aplicación pagada No me acuerdo cuánto costaba Puede que haya alguna versión libre Pero según lo que se yo Se paga Mientras que para desktop O sea, para escritorio, Windows o Mac Es totalmente gratuita Lo que significa que si vamos a Windows Necesitamos Adobe Air Que es una aplicación de Adobe Totalmente gratuita también Tenemos que tenerla instalada Y Aquí podemos pinchar Para descargar el software Es simplemente para Para que podáis encontrarlo Y no buscarlo simplemente en Google Porque os puede salir en otro sitio Donde os van a pedir igual dinero Esta es la página web oficial del software Entonces, al abrirlo Vamos a ver Estas son Las casas rurales Es una Una foto desde arriba Porque está utilizando Los mapas de Google Entonces ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a empezar desde el principio Vamos a buscar un sitio Digamos París ¿Por qué no? Vamos a alejar un poquito A ver si puedo encontrar La torre Eiffel A ver si era esto Bueno, simplemente estoy buscando algo Un algo Donde podemos decir Venga, vamos a hacer fotos ahí Ya que parís Es demasiado grande Y no sé lo que Lo que quiero buscar Ah, me parece que era por aquí Bueno, da igual Lo que podemos hacer Es encontrar un edificio ¿No? Imaginaros que queréis hacer fotos Pues aquí Vemos que hay un poquito de sombra Un poquito de sol Pero ¿Cuándo queremos hacer estas fotos? Bueno, si vamos al calendario Podemos ir, por ejemplo Hoy es día 2 de julio Pues digamos El día 20 de julio Vamos a tener unas O 19 de julio Vamos a tener una boda O una sesión Aquí Bien ¿Dónde se me ha ido el puntito? Tú De aquí Vale Pues el día 19 de julio De 2013 Primero Podemos ver Más o menos Las temperaturas Que vamos a tener en este día También No Es una broma De temperaturas No Pero Lo que tenemos Es La hora A la que sale el sol ¿De acuerdo? Y La hora A la que A la que empieza La puesta del sol Aquí tenemos Muy claro A qué hora Nos vamos a quedar Sin luz Por la noche Si queremos aprovechar La hora mágica Esto significa Que Tenemos que Tener la sesión Alrededor de esta hora Pues yo Personalmente Empezaría A las Si la La sesión Normalmente Tiene que durar Una hora Yo la haría Durante dos horas Pero empezaría A las nueve Para tener Diferente Diferente Intensidad De luz Pero Aquí tenemos La línea amarilla Que es esta Es El punto Desde el que Empezamos a ver El sol Por la mañana Pasa por aquí Y la línea Naranja Es el punto Donde desaparece El sol Lo que significa Que De esta manera Podemos saber De donde exactamente Va a venir La luz Imaginaros Que quiero hacer La sesión A las nueve En punto Pues esto Significa Que a las nueve En punto La luz Va a venir Más o menos Por aquí Entonces Yo tendré Que hacer La sesión En esta parte Porque esta pared Va a crear Una sombra Parecida a esta Pero en este lado Entonces Imaginaros Todo lo que Podemos planificar De esta forma Podemos activarlo En modo de mapa Simplemente O satélite O híbrido Como esta Utilizando los mapas De Google Pues se puede hacer Cualquier cosa Entonces Esto es Según el horario De De París Según la zona De ahí Pero lo podemos Hacer según Nuestro horario Dependiendo De donde Vivimos nosotros Yo lo dejaría Así Bien Que más Localizaciones Aquí podemos Guardar Nuestros sitios O sea Los sitios Que buscamos Yo le puedo Guardar Ese sitio Si le doy Al botón Import Este sitio Se va a quedar Aquí en la lista Entonces Si yo pincho Aquí En los Siguos De Juegos Se me van a abrir Las casas rurales Bien Que es lo que he hecho yo Yo lo que he hecho Es Ver la luz Para el día Fue Me parece que fue Lunes Martes Creo que era un martes 18 11 Creo que fue Martes 11 Bueno Entonces Yo quería hacer fotos En esta casa Todas las casas Son De ahí Pero yo quería hacer fotos En esta casa Bien Lo voy a quitar un momento Si os fijáis En las fotos Esta foto Está hecha Por aquí La cámara Está en esta parte Mirando hacia acá Bien Poniendo el puntito por aquí Yo puedo saber Que el sol Estará al otro lado Y la luz que voy a tener Desde esta ventana Va a ser luz reflejada Y no directa Por lo cual Si os fijáis en la cara Os vais a dar cuenta De que la luz Es muy 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 suave Porque No viene de la ventana O sea De la ventana Entra la luz Pero la luz Es ya reflejada Ya reflejada En árboles En la naturaleza En todo lo que hay fuera Lo que se llama Reflectores naturales Bien Pero esta foto Está hecha Exactamente en una ventana Que está Aquí Y yo sabía Que en esta ventana Justo durante la puesta del sol Va a haber Una luz directa del sol Para poder hacer fotos A contraluz Entonces La luz del sol Viene de aquí Y si os fijáis Viene un poquito A la derecha Por aquí Y yo Usando reflectores Estoy iluminando También a la hora Y de esta manera Consigo una compensación De exposición Entre el sujeto Y la luz ambiental O la naturaleza Que tenemos Fuera De 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 la casa Y por eso No queda la ventana Totalmente blanca Bien Entonces Haciendo esto Yo Podéis ver Con que exactitud He podido Calcular La luz Que yo voy a tener En Este día En esta hora Para lo que yo quiero conseguir Aquí tenemos la misma luz Aquí tenemos la misma luz Esto parece un poco Como que lo he creado Con photoshop Pero En realidad Es Es exactamente así La foto original Bueno Yo la he hecho Un pelín más cálida Pero esto de aquí El reflejo Es del sol Yo sabía Que el sol Va a estar Exactamente aquí Bien Puedo suavizar Más la luz Compensando Y puedo hacer fotos Fuera También Aprovechando La hora mágica Fijaros Tenemos luz Una luz muy buena Pero no tenemos sombras Os dais cuenta De que tenemos Una iluminación Tan moderada Y tan Digamos Suave Que No necesito nada Ni siquiera reflectores Aquí Aquí fuera Y yo no he utilizado Reflectores Porque no los he necesitado ¿Por qué? Porque he podido calcular La luz He podido He podido Planificar bien La sesión Mediante este programa Y estoy encantado Porque además Me da Las coordenadas Me da La altura Me da Un montón De información Del sitio Donde quiero hacer Las fotos Que es que Me ha ayudado Muchísimo De verdad Bueno No me están pagando Por hacerle un review A esta aplicación Ni nada La encontré Por casualidad Pero me encanta El hecho De que es Gratuita Aquí puedes Guardar tus localizaciones Puedes configurarla Por ejemplo Que cambien estos colores Puedes cambiar Algunas cositas Pero lo más importante Para mi Es su función Básica De Primero De calcular la luz Porque fijaros Como la tenemos ahora Vale Ahora vamos a cambiar La fecha Por ejemplo Dos semanas más tarde Y fijaros Como van a cambiar Estas líneas Toma Estos son solo Dos semanas más tarde Por cierto Estas líneas Son de la luna Es donde Aparece la luna Pasa así Y en este punto Desaparece Bueno A mi la luna No me interesa mucho Pero imaginaros Que queréis hacer Unas fotos De la luna Y vais a estar Mañana En una ciudad Que conocéis Pero que no habéis estado Hace mucho tiempo No tenéis ni idea Si vais a poder ver La luna O no Pues de esta manera Podéis encontrar El punto donde vais a estar El sitio Aunque sea un hotel O la playa Y podéis saber Exactamente Donde es el sitio Y donde Va a estar La luz En cada momento Esto para mi Es algo Increíblemente útil Bueno Había alguna manera Ah bueno Esto te da Más detalles Esto Ya te da Según la hora Te da Exactamente Donde va a estar El sol Y la luna También Si os fijáis Vale Vamos a estar aquí Son las siete De la tarde Aquí vemos Donde está el sol Y donde está la luna La luna A ver Eso no La luna No aparece Ahora mismo Porque es de día Pero Si seguimos Un poquito más ¿Veis donde aparece? Justo donde Dice el programa Que va a aparecer La luna Y podemos ver La trayectoria Igual que el sol Entonces Si yo En esta misma Ventana No Esta misma Ventana No Porque no tenemos Ventana aquí A ver Donde está Si yo En esta ventana Quiero crear Este reflejo Que vemos Encima de la cabeza Yo tengo que esperar Hasta que el sol Baje a lo máximo Posible Antes de que Desaparezca Lo que significa Que tiene que estar Tengo que hacer Estas fotos A esta hora A las nueve Medias de la tarde Sin embargo Si yo quiero Una buena luz Como esta Pero no quiero Este reflejo Simplemente El sol Tiene que estar Más arriba Lo que significa ¿Ves? Esto es la altura Del sol O sea El ángulo Que crea el sol Si yo hubiera Hecho las fotos A las siete Y media O sea Dos horas Antes El sol Estaría Más alto Y No aparecería En la ventana Además Lo que nos muestra Es La longitud De la sombra Que se crea O sea Justo antes De la puesta Del sol Casi doce metros Justo al mediodía O sea A las dos Cero con treinta y cuatro metros O sea Cuando el sol Viene justo Desde encima Son Cosas Muy Muy diferentes Pero todas son Muy útiles Y yo puedo planificar Hasta el minuto Donde va a estar el sol Y donde quiero hacer Las fotos De acuerdo Esto es lo que os quería mostrar Chicos En realidad El día fue así Voy a quitar Algunos detalles Ah no Esto lo necesitaba El día era así Entonces pues Yo la noche anterior No Unos días antes Hice la planificación De esta sesión De tal De tal manera Que yo Iba ahí Y no No estaba experimentando Yo Estaba haciendo Lo que quería hacer Punto No estaba probando La luz La luz Ya sabía Cómo va a ser Y eso es Eso es lo que os quería mostrar En este video Simplemente Os quería dar Alguna idea De cómo Podéis Mejorar Digamos Vuestro rendimiento Porque esto Lo podéis planificar Tanto para una casa Como para Un estudio En el que Trabajáis Con luz Natural Y también Para espacios Abiertos También Podéis ir a cualquier Parque Y ver Pues A qué hora Va a ser la puesta El sol Y podéis Elegir la hora Más adecuada Para hacer la sesión Eso es lo que Lo que os quería comentar En este video En la descripción Os voy a dejar El enlace A la página web Aunque bueno Ya la habéis visto Si ponéis el título En internet Os va a aparecer Si no Pues es Foto Enfemeris Punto com Y si entráis ahí Podéis descargar La aplicación Totalmente Gratis Espero que esto Os ayude muchísimo Espero que os haya gustado El video Y espero Vuestra valoración Mediante Los botones De me gusta Y no me gusta Y si os haya gustado Pues lo podéis compartir Con más gente De acuerdo Esto ha sido para hoy chicos Disfrutad de este software Espero que Os ayude muchísimo A mejorar Y si os haya gustado El video Y creéis que Que puede ayudar A más gente Pues os animo A compartirlo Porque de esta manera También me ayudáis a mi Y ayudaréis A más gente A que encuentren Métodos como este Para mejorar El rendimiento De cada uno De acuerdo Pues hasta la próxima Chicos Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!